Mi nombre es Jaime Moreno Velázquez, soy comunicador social periodista, soy actualmente el director de programación de Telemedellín y en dos periodos llevo unos ocho años en el canal. Fui director del programa de Suso, presentador de un magazine que se llamaba Mañanas con Voz, de otro magazine que se llamaba Con Voz, director de un programa que se llamaba Maestros Futbol es Bien Pensado. Pero anécdotas muchas pasan en la televisión. Una, un ataque de risa de 8 y 50 a 9 de la mañana en directo, sudando. Para mí Telemedellín es casi todo. Es una pasión total, es un lugar de donde uno nunca se quisiera ir, no solo físico sino por la gente, es puro aquí te ves. Un cumpleaños feliz, no solo para Telemedellín, para ustedes.